¿Tenés problema para encontrar un buen sonido de guitarra con estas pedaleras digitales o con plugins en la PC? Bueno, acá te van 3 tips. Tip número 1, utiliza ecualización. Cortá todos los sonidos a la izquierda de 80 Hz, que generalmente se pelean con el bajo y no aportan demasiado, y todos los sonidos superiores a 8000 Hz, que muchas veces asociamos eso al sonido plástico, viste, de las pedaleras digitales. Tip número 2, utiliza IRs Impulse Response externos a la pedalera. ¿Por qué? Porque las pedaleras a veces traen IRs que están buenísimos, pero a veces no. Y quizás estamos armando un gran sonido de guitarra, pero solamente le falta cambiar el IR por uno de más calidad que puedes descargar en internet y cargárselo a tu pedalera, porque la mayoría de estas pedaleras admiten IRs externos. Tip número 3, no utilices los presets de fábrica. Generalmente no sirve mucho, por lo menos en mi experiencia, siempre te voy a recomendar que empieces con un preset pasivo, que crees tu bloque de amplificador, tu bloque de caja apuntado al sonido que tenés en la cabeza.